La, 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 mi hora favorita. Ya está aquí María Salas con su entrevista de hoy a un cubano, por cierto, pero... Un cubano, pero antes, mi gente, este es el mes donde nos gusta comer. Y hay una película que no se pueden perder llamada The Menu. María, me va a matar a mí. Hoy coquiste paella. El chef de Ralph Fiennes me acaba de traer una paella de su menú especial. Como huele, María. Es un thriller de horror, mi gente, en una isla donde cuando van a degustar, los platos más exquisitos, más exóticos, algo trágico sucede. Anya Taylor-Joy y, por supuesto, Nicholas Holt son los coprotagonistas. Ralph Fiennes, el chef de esta bella paella. Muchas gracias, pero vamos a la entrevista con Giancarlos Canela. Ay, sí, voy a dejar esto por aquí, pero un ratico nada más para comerme. Giancarlos nos trae su vida personal. Me encanta. Sus momentos íntimos en mi vida en Canela TV. Me encanta, Giancarlos. Hola, hola, Giancarlos. ¿Cómo estás, corazón? Oye, qué luz más increíble y radiante tienes tú. ¿Tienes un nuevo cast, Bender? ¿Me presentas a tu amiguito? A ver, ¿quién es? Acá se llama Happy. Se llama Happy. Y esta cosita que ven acá nació el 10 de agosto. Así que tiene apenas, va a cumplir tres meses. Y me tiene enamoradísimo. Por lo general, a los artistas no les gusta hablar de su vida personal y mucho menos de sus momentos magnítimos. Definitivamente van a conocer lados de mí que no suelo exponer. Yo siento que es importante normalizar las partes de nuestra vida que no son tan radiantes, no son tan alegres, no son tan perfectas como a veces suelen verse a través de las redes o a través de la televisión. ¿Qué eres cómico en la vida real? Yo soy un payaso. En la vida real yo soy un payaso. Yo no sé si cómico, porque para gustos se han hecho los colores. Si te hago reír o no, ya es decisión tuya. Pero yo soy un payaso. No te preocupes, Martín. El puppy hace el murder. Sí, es tan hermoso. ¿Qué te gusta comer? Yo los arroz con frijoles, con ropa vieja, los platanitos, los tostones. Eso es mi vida. ¿Ya pusiste tu arbolito de Navidad? No, todavía no. Pero me toca, me toca. Feliz Navidad y próspero año nuevo, familia. Qué bello. A Giancarlo Canela lo traía su padre, pequeño, aquí, en los pasillos de América TV, cuando comenzaba su carrera. Yo lo amo, lo adoro. La verdad que tiene un talento incomparable. Es actor, cantante, cantautor. Pero otro cantautor que está más caliente que nunca es, Miguel Buse. Uy, dicen que viene una serie que está caliente. Calientito, calientito. En Paramount Plus ahora hacen la historia de su vida. Son seis episodios y, por supuesto, nos enteramos sobre su sexualidad, su rivalidad con su familia. Sí, llena de polémica, llena de polémica. Vamos a ver el tráiler, que lo tenemos aquí. ¡Viva, viva, 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 viva! Buenas noches, México. Vamos a hacer viaje en el tiempo. Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. ¿Y si fuese drogadicto, qué? ¿Y si fuese maricón, qué? Tú no has nacido barroficinista, Miguel. Las manchas de sangre salen con agua fría. Yo no soy como tú. España, América Latina, Estados Unidos. Todo el tal está cantando tu canción. ¿Tu nombre? Nacho Duato. Lo has decidido, Arvina Carvidad. Posible Miguel, su madre. Es que no tienes límites, a mí no me levanten la voz. Vamos a ir todos derechitos a infierno. Yo creo que ya va siendo hora de dar el paso. Quiero ser padre. La serie está fuertecita. Muy fuerte, subidita, subidita de tono. Mi gente, esta serie no es para todo el mundo. Obvio que toca temas muy controversiales, muy polémicos. Yossi, así que viene con una cinta roja, un lacito. Para los menores. Así que no la abran, porque es para las personas que no se van a ofender por los temas. Esos temas de adultos. De adultos, muy adultos. Eso es una serie para adultos. Y claro, es que una serie sobre la vida de Miguel Bosé no podría ser de otra manera, porque él ha sido toda la vida un artista muy polémico y también muy talentoso. Bueno. La verdad es que sí. Tenemos a Giancarlo Canela y a Miguel Bosé. Así que a descubrir los secretos más íntimos de ambos, un cubano y un español. Gracias María, nos vemos la semana que viene y a ustedes nos vemos enseguida. Y el regreso ya de esta pausa, mi hora favorita.